¡Fuera al PSP! La fuerza del Estado ¡Tip,请! ¿Es mi? ¡Fuera, fly, fly! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Morreros de los negros de! ¡Este, este! ¡Morreros de los negros! Es negra. Es negra. Quinochila y negra. ¡Más fuerte, camarada! Ya se perdió la posada. ¡Es rojo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Aquí estamos los que estamos defendiendo la razón contra la barbarie. Porque los actos gubernamentales son la barbarie. La destrucción del empleo. La destrucción de la organización. La destrucción de la constitución. Aquí estamos en la defensa de la civilización, compañeros. ¿Dónde puede estar uno mejor que con ustedes en estos momentos? Antes ayer se construyó y se creó una asamblea de trabajadores de la cultura en solidaridad con el movimiento del México. Ahí había pintores, escenógrafos, blogueros, documentalistas, escritores, actores. Y vengo simplemente comisionado por esta asamblea para decirles que en momentos como estos toda nuestra solidaridad con la lucha nos ha participado. Gracias, compañeros. ¡Gracias!